Salud, salud, salud a mi gente bonita. ¿Me llevas a la casa? ¿Ya? ¿Ven ya? Los Pedro ya andaste que no se me hace. Es agua. Es agua, es agua de Jamaica. Es agua, es agua. Es agua, es agua. Que tú, mi vida, te necesito Tú crees que yo no sabé de tu edad Si te atrevo, yo no me duele Para todas las mujeres hermosos cariños Con mucho cariño Salud, 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 salud Salud, 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 mi gente bonita ¿Me llevas a la casa? ¿Ya? ¿Ven ya? José, conste que está lejos ¿Ya, ya ves? ¿Segura? ¿Qué pasó? Don Pedro, ya andate, no se me hace ¡No, no, no, José! ¡Es agua! ¿Es agua? ¿Es agua de Jamaica? ¿Cuál es agua de Jamaica? ¿Es agua? ¿Es agua? ¿Te lo que acabó de Jamaica? ¿Es aguanta vez fui morada o qué? ¿Ya cambió Jamaica? ¡Es dile de, es dile de! Y a todos sabían que era pistolero, todos sabían que era muy valiente, por eso las leyes de tiempo le dieron, pero el rey avanzando, cobardemente, le dieron la muerte. Con un min estuvo, con un prisionero, a ver, sentenciado, de ahí se jugó, y vino a reino a su pueblo querido, de alto Gonzalo, por mal hogar de su muerte con su rojo. Era decidido, mi edad le seguía, sus enemigos y la policía, la ronda de bala, me hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo, la ronda de balazo. Con un min estuvo, con un min estuvo, prisionero, descendenciado, de ahí se jugó, y vino a reino a su pueblo querido, de alto Gonzalo, por mal hogar de su muerte con su rojo. Con un min estuvo, con un min estuvo, con un min estuvo, de alto Gonzalo, y vino a reino a su pueblo querido, de alto Gonzalo, que le ha dado muerte con su rojo. Con un min estuvo, con un min estuvo, con un min estuvo, con un min estuvo, Gerardo González, Gerardo González, está bueno ese corrido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya se acabaron los garritos, ¿verdad? Y escuela, ¡salud, salud! Ya se acabaron los garritos, ¿verdad? Ya se acabaron los garritos, ¿verdad? Porque tú, mi vida te necesitas. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. Yo me la doble de ti, no me gusta que lo que tienes. ¡Para todas las mujeres, hermoso cariño con mucho cariño! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! No, no. Hey! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no. ¡Gracias!